muy buenas a todos yo soy bandolero 7.0 y bienvenidos a el fútbol 2024 nueva actualización de acuerdo aquí está el vídeo vamos a verlo a muchas pistas y yo son 3.4.0 domina el juego sale música para que sale el copyright así que sin music solo mi voz aquí los tenemos los de manga japonesa y tal el milan el isagi el pipo isagi vamos a ver está de guapo ahí vale mira luego el cubo este cubo en fin todas las peñitas de la futbolista de acuerdo especial colaboración aquí lo tenemos para ganar look que se cuba filipo isagi uno fernández y alex alessandro gannachio gannachio y joshua kimmich marco rafford eric kane dasmo solo tomas muller el torpedo f chupo tan filipo isagi lo tenemos vale de acuerdo habita los cromitos nuevos pues nada coleccionó la cartita de la peñita aquí está la audate posición de entrenamiento vale los podemos poner donde queramos podemos cambiar la posición de acuerdo nada ahí estaría un saludo para todos chao chao y y